Pasan 31 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en Oriental, seguimos en otra mañana en vivo desde la Expo Prado, del estudio de Radio Oriental, ubicado en el predio ferial sobre la calle Hernandarias. Estamos frente a la UTE, estamos frente al Banco de Seguros del Estado, al lado de Conaprole y también muy cerca de la Intendencia de Montevideo y como me decía recién el invitado que vamos a recibir en minutos nada más con mucha gente pasando por este estudio que además es vidriado, que nos saludan, que quieren ver qué es lo que pasa por qué una radio está acá, cómo se emite, cómo se trabaja y muchos chiquilines nos miran y es destacable enormemente el trabajo de los dos promotores de UTE que están ahora allí enfrente del local agitando con los chiquilines cada vez que les toca entrar justamente allí a su stand recorrerlo, disfrutarlo y conocer más de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad con todo lo que tiene que ver con el tema de la energía y su buen uso. Pero aquí en la Expo Prado, como hemos dicho a lo largo de toda esta semana hay muchas ofertas, muchas iniciativas, muchos programas, muchos organismos del Estado y hay una empresa que tiene varios perfiles a la vez, que condensa en sí mismo varios perfiles a la vez. Hoy nos vamos a ocupar de uno de esos perfiles que justamente está presente aquí en la Expo Prado con un espacio dentro del stand del Ministerio de Turismo para difundir sus servicios turísticos destacando especialmente los beneficios del programa Turismo para Todos. Estamos ahora con Máximo Araujo, director de Atención al Socio para hablar sobre este tema. Máximo, ¿cómo estás? Buen día. Francisco, un placer. Muchas gracias por el espacio. El gusto es nuestro. Nos contabas hace un rato nada más todo lo que ha sido esta semana de trabajo acá en la Expo Prado. Muy linda. Primera vez con este perfil además, ¿cómo lo evaluás? Bueno, para nosotros Francisco es un placer enorme, primero estar hoy en otra mañana es un placer enorme felicitarlos por el stand muy lindo que tienen acá en Oriental y para nosotros es una oportunidad muy linda que nos dio el Ministerio. Como te comentaba hace un momento, para nosotros es como una experiencia nueva totalmente porque anda hasta el momento no había participado tan activamente de una Expo Prado y gracias al Ministerio, al buen vínculo que tenemos con el Ministerio de Turismo el Ministerio a través del programa Turismo para Todos nos habilitó un espacio allí en el stand que tienen muy lindo por cierto y bueno, lo que hemos intentado es en esta semana que todas las personas que concurren a la rural conozcan las actividades que anda tiene vigentes, que anda tiene activas qué es lo que hacemos con respecto a turismo desde ese punto de vista que todas las personas que visitan la rural conozcan un poquito más de anda, para nosotros ya es muy lindo, ya es un gran logro pero además también lo que te comentaba recién Francisco de que otro aspecto que también valoramos mucho es el acercamiento que nos ha generado con socios estratégicos de anda porque cuando nosotros hablamos de turismo hay toda una red a nivel nacional que para nosotros es muy importante alimentar, fomentar y reciente que te comentaba fuera del aire que el día de la inauguración además de estar con el Ministro Sanguinetti también estuvimos con la Directora de Turismo de Florida con Pasarela, con la Directora de Turismo de Soriano Canelones, con Hugo Llanes con distintos directores de turismo que nos encontramos ese día que también a nosotros nos ayuda de ese lugar a seguir, como te decía, alimentando ese vínculo que es tan necesario para nosotros es tan necesario además se da la comprobación también acá, Maxi que es lo que decimos siempre cuando nos encontramos con autoridades de anda que es la territorialidad que tiene anda está presente en todo el país y servicios como el turístico les permite además tender a un lazo diferente también con las comunidades, con cada lugar totalmente, es muy cierto eso que decís Francisco porque fíjate que nosotros tenemos 59 sucursales y un poco yendo como a contramarcha de lo que sucede en el mercado anda venido incorporando nuevas sucursales lo que denominamos un poco como sucursales satélites que son sucursales en las cuales atendemos una vez por semana y por ejemplo, para que te hagas una idea en Tranqueras, en Rivera estamos atendiendo comenzamos a atender hace un año y algo casi dos años ya comenzamos a atender una vez por semana en Tranqueras, que es una zona bastante alejada de Rivera, que es la sucursal más cercana que tenemos allí entonces anda e intenta estar cada vez más cerca de los socios por supuesto que la tecnología en eso nos ayuda también todo lo que es brindar los servicios online es algo que hemos trabajado muchísimo hay muchos equipos que han trabajado en anda para que los socios puedan acceder a los servicios online pero también siempre como institución anda es una asociación civil sin fines de lucro y eso es lo que la hace tan distinta Francisco porque nosotros buscamos que ese acercamiento que el trato humano que el vínculo personal lo valoramos muchísimo y para nosotros tiene un valor enorme y por eso es lo que te comentaba de abrir una sucursal que tiene en funcionamiento de una vez por semana distinto a lo que es una sucursal tradicional pero bueno, intenta generar ese acercamiento con los socios de Tranquera Sarandí Grande en San Ramón en Canelones Salinas, Cardona, Lascano muchas localidades que nos hemos ido acercando un poco como te decía contramarcha de repente de lo que sucede en el mercado y eso también hay que valorar muchísimo ahí el trabajo que hacen las sucursales de anda los funcionarios de sucursal de anda también que hay un traslado del funcionario que bueno, para brindar esa atención y con respecto al turismo que nosotros brindamos que nos permite, como tú bien decías tener un acercamiento muy lindo con los socios porque nos acercamos nosotros a los socios les brindamos el servicio de garantía de alquiler préstamo, tarjeta de crédito en los mostradores pero cuando vos tenés una experiencia de turismo es como... es distinto y ahí Francisco el diferencial que nosotros tenemos que lo valoramos muchísimo son los funcionarios justamente porque cuando tú viajas con una excursión de anda por lo general lo que se da mucho es que los socios viajan y eso se da más profundamente en el interior más claramente, mejor dicho, en el interior pero cuando vos viajas con una sucursal vamos a suponer que viajas con sucursal Rosario de Colonia vos a los funcionarios de sucursal Rosario los conocés y estás viajando con un coordinador las excursiones que hacemos siempre son con un coordinador y estás viajando con un coordinador que vos conocés de Rosario y eso en el turismo no es menor la confianza en el turismo no es menor desde ya y viajar con una persona que vos conocés un poco de la sucursal que aparte tenemos funcionarios con muy buena disposición que con muy buena... en anda hacemos mucho hincapié en lo que es la cultura de servicio hacia los socios y bueno, desde ese punto de vista el trabajo que hacen los funcionarios de sucursal es muy importante y es como te decía desde nuestro punto de vista es un diferencial que intentamos darle mucho valor intentamos perfeccionarlo también pero que intentamos darlo a conocer porque es algo que para los viajes para las excursiones que nosotros hacemos hay mucha persona de edad avanzada que participa y para la persona adulta tener una persona que conoce por lo menos un poquito pero que conoce que participa en esa actividad es importante Claro Maxi, ¿en qué consiste entonces el programa Turismo para Todos? El programa Turismo para Todos que lanzó el Ministerio ahora unos 3 años atrás tiene como objetivo ampliar la cantidad de personas que acceden a la recreación a conocer lugares de los distintos lugares que tiene Uruguay que son espectaculares maravillosos y bueno el Ministerio intenta fomentar que la mayor cantidad de personas del territorio nacional participen viajen conozcan y tengan recreación tengan divertimento nosotros nos sumamos desde un primer momento nos sumamos al programa Turismo para Todos y bueno el programa consiste en dar una subvención de unos hasta 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 un 40% en paquetes que no superen los 9.000 pesos las condiciones es que la persona no perciba un ingreso nominal mayor a 55.000 pesos y si tú tenés un ingreso menor a 55.000 pesos podés acceder hasta un 40% descuento en actividades que no superen los 9.000 pesos es un dinero muy importante y bueno cuando el Ministerio lanza este programa nosotros nos acercamos de entrada porque lo sentimos Francisco como super alineado con lo que nosotros hacemos en la institución es como calza perfecto y de entrada nos sumamos hoy ya llevamos 201 paquetes porque el programa Turismo para Todos además está muy bien pensado porque no es hacer las excursiones más o menos como salgan sino tiene que tener una aprobación del Ministerio porque las actividades que se realizan en la excursión los lugares tienen que estar aprobados por el Ministerio hay toda una aprobación que hace el Ministerio y bueno nosotros hemos tenido 201 actividades aprobadas por el Ministerio han participado más de mil personas con el beneficio de hasta el 40% de descuento y bueno para nosotros es espectacular como te decía porque encaja perfectamente nosotros a nuestros socios dentro de toda la gama de servicios que tenemos uno de esos es el turismo y lo que nosotros buscamos Francisco es no es solamente a ver mejor dicho uno de los objetivos que tenemos es que las personas conozcan los lugares que tengan turismo para conocer no sé minas de corrales que yo fui hace un par de años divino pero además de conocer lo que nosotros buscamos también es generar comunidad es que las personas los socios que viajan y los no socios porque el programa de turismo para todos también es para no socios se sientan parte de una comunidad se sientan parte de un grupo que va formando una red social pero no red social virtual es una red social presencial real y es algo que los socios a nosotros durante la pandemia nos reclamaron muchísimo de cuándo volvemos a tener actividades cuándo volvemos a tener excursiones porque tenemos muchos socios y eso sucede en todo en todo el territorio nacional no solamente con socios por supuesto hay gente que está sola de repente y entonces ese momento que anda le da para tener porque nosotros tenemos un único muy grande de actividades que va desde actividades no sé en termas con noche de hotel incluida hasta una actividad que puede ser con una cena incluida y un show entonces nosotros concebimos el turismo como un abanico muy amplio que busca la recreación de las personas entonces nosotros lo que buscamos es que esa persona de repente que bueno que necesita tener contacto con otros que necesita un poco de disfrute de relajar un poco la mente que encuentre en anda un lugar en el que pueda hacerlo de muy buena manera y con gente además que se preocupa porque salga bien claro y ahí está la clave del tema de lo que decías recién Maxi de la confianza confianza en quien organiza en quien dispone saber que el dinero que estamos volcando para eso se va a cumplir en los hechos y además que voy a estar con gente que conozco con la que he compartido u otra instancia similar o actividades diferentes y allí se empieza a desarrollar esa cosa gregaria que tenemos naturalmente totalmente bueno ahora que tú decís eso Francisco se me vienen dos cosas a la cabeza yo tuve el privilegio de trabajar en sucursales trabajé en sucursal Belvedere Colón Bella Unión me fui hasta Bella Unión a trabajar por Anda en Playa Pascual Libertad y el contacto con los socios es muy lindo yo sé hace años que ya no lo tengo tan directamente y se extraña y se me viene en la cabeza primero que nada que los funcionarios de Anda en muchos casos hay una cantidad muy importante de socios que conocen el nombre del socio que saben cómo se compone la familia del socio que saben si el socio tiene nietos ponele y eso nosotros como te decía al inicio le damos mucho valor al trato humano y además también otra cosa que es muy interesante para contarte y para contarle a la audiencia es que hasta tenemos grupos que se van conformando grupos de de whatsapp de socios en los que hasta los mismos socios se van poniendo de acuerdo hasta para decirnos che nos gustaría ir a a visitar no sé Mina de Corrales como te decía o Valle de Lunarejo que estuvimos en Tacuarembó hace poco y estuvimos conversando de las actividades que tenemos en ese lugar y los mismos socios en un grupo que van conformando hasta ellos mismos nos van sugiriendo entonces eso un poco explica también ese acercamiento que nosotros buscamos tener como organización no es solamente nosotros no nos concebimos Francisco como una agencia de viaje tradicional digamos nosotros desarrollamos una página web que tenemos venta de vuelos online y todo está buenísimo está espectacular pero el foco nuestro está en el turismo nacional está en el turismo que le da la posibilidad a los socios de todo el país de conocer los lugares maravillosos que tiene el Uruguay y de como te decía generar comunidad eso para para ANDA institución es muy importante generar comunidad de hecho ya todo esto arranca Maxi hasta por como lo cuentan porque cuando nosotros entrevistamos aquí a la gente de ANDA nunca los escucho decir clientes nunca los escucho decir usuarios siempre hablan de los socios es la forma en la que reciben a la persona efectivamente que se incorpora o es parte de ANDA decías algo allí al pasar que es interesante retomar también Maxi que es que para acceder a estos beneficios es necesario ser o no socio de ANDA claro para lo que es la observación que hiciste de los socios es fantástica Francisco porque es tal cual es más en ANDA si hablas de clientes te miramos un poquito mal nosotros siempre nos referimos a los socios a los afiliados porque este punto es importantísimo ANDA no tiene dueños mejor dicho sus dueños son sus socios y ahí está una de las diferencias más grandes de lo que puede suceder con cualquier otra organización en Uruguay los dueños de ANDA son sus socios por eso también siempre no hablar de clientes sino de socios pero independientemente de eso para lo que es el programa turismo para todos particularmente Francisco pueden acceder socios o no socios ahora el beneficio que tienen los socios de ANDA es que pueden hacer las salidas hasta en 12 cuotas sin interés eso es un valor muy grande y además también siendo socio uno accede a una gama muy importante de beneficios que es para uno para su cónyugo concubina e hijos hasta los 21 años nosotros además del servicio de turismo cuando una persona se afila accede a la garantía de alquiler a préstamos a tasas muy convenientes tarjeta de crédito una tarjeta prepaga sin costo tenemos un servicio médico y un servicio odontológico espectacular tenemos clínicas en todo el país de servicio odontológico y tenemos un policlínico en Casa Central Arena Grande y Colonia que lo invitamos al público a conocerlo que es maravilloso con especialistas de primer nivel hay un servicio de salud dirigido por Daniel Bula que es muy bueno muy bueno con tickets muy accesibles también entonces nosotros invitamos a la gente a que entre en el mundo ANDA porque de repente nos tienen asociados Francisco nos sucede muchísimo que nos tienen asociados con un servicio conozco ANDA por la garantía de alquiler por ejemplo pero hay todo un mundo toda una gama de servicios que como organización nosotros estamos muy comprometidos en solucionar los problemas de la vida cotidiana de la gente desde todo punto de vista desde la vivienda con la garantía de alquiler hasta temas de salud como te decía en servicios médicos y odontológicos ni que hablar creo que cuando hemos conversado con Fernando en más de un caso siempre planteamos como el desafío como la clave en que la gente conozca más de ANDA y no solamente estos servicios que además también tiene un desafío adicional que como van creciendo los servicios acompasar la comunicación con los servicios es todo un desafío bueno ahí hay un equipo de marketing que hace un laburo espectacular para contar la última publicidad de ANDA es buenísima a mi me encanta porque aparte me encanta la música de fondo que tiene que es de Trotsky me encanta eso ahí ya arrancaron ganando ya arrancaron ganando pero hay un equipo de marketing que hace un laburo enorme para contar que es lo que es ANDA y todos los servicios que tiene el tema que es muy difícil también contarlo en pocos segundos muy concentrado es muy difícil entonces ahí el desafío que tenemos y el presidente Fernando Aizaba hace un trabajo con todo el consejo muy importante justamente nosotros buscamos más tener ese trabajo de hormiga de ir contando de ir siendo embajadores hay un programa que se denomina Somos ANDA que el objetivo es en 5 años recorrer todas las localidades del Uruguay donde ANDA está presente y en ese programa uno de los objetivos justamente es contar de primera mano todo esto que estamos hablando todos los servicios que ANDA brinda por qué hacemos turismo cuál es el propósito que tenemos con el turismo cuál es el propósito que tenemos como organización nosotros como te decía hace un momento que es el de satisfacer las necesidades hasta más críticas si se quiere de una persona como es la vivienda entonces estamos muy comprometidos como organización en darnos a conocer tenemos 91 años que estamos cumpliendo ahora en noviembre Francisco que para nosotros es un montón fíjate pensar en qué cantidad de organizaciones en el Uruguay uruguayas además con origen uruguayo cumplen 91 años y en desarrollo y en desarrollo muy vigente muy una organización muy consolidada porque tiene una administración muy responsable ahí tenemos una gerente general Janina que hace un laburo también muy importante hay todo un equipo que intenta seguir seguir potenciando la institución de una manera muy responsable porque para nosotros quienes trabajamos en ANDA estamos muy orgullosos de trabajar en ANDA por lo que hacemos por lo que entendemos que contribuimos a la sociedad pero también nos dejamos de tener una responsabilidad porque es administrar los fondos de los socios que la institución que tuvo 90 años que logró sus 91 años bueno esté por 90 y tantos años más si Dios quiere o muchísimos más entonces desde ese punto de vista es como te decía es una parte muy linda que es la de pertenecer pero también es una responsabilidad muy grande en que la rueda siga girando y que la institución siga creciendo con la vigencia que tiene para acercarse a esto que hablábamos recién de turismo para todos y del resto de los servicios turísticos que ofrece ANDA obviamente perfectamente pueden llegar al Prado página web canales y obviamente la atención mano a mano en todas las localidades en todos los centros donde está presente ANDA totalmente ahí la página web francisco www.anda.com.uy van a encontrar información de todos los servicios particularmente de turismo van a encontrar todas las actividades que tenemos identificadas con el loguito de turismo para todos las que no están identificadas con el loguito de turismo para todos también pueden entrar a bucear un poquito ahí en las salidas que tenemos también pueden llamar al 2400714 que es el teléfono de ANDA o pueden acercarse a cualquier sucursal con el mayor de los gustos lo vamos a estar evacuando todas las dudas que tengan y nada invitarlos la invitación francisco también es independientemente o más allá de lo que es el turismo invitar a conocer lo que es la institución porque nosotros entendemos que como organización con un fin social muy fuerte contribuimos a la sociedad uruguaya para que la redundancia y desde ese punto de vista es invitarlos a conocernos un poquito más ni que hablar máximo araujo director de atención al socio de ANDA gracias por haber estado otra mañana con nosotros y sin profundizar demasiado porque no me lo autorizaste el aire suerte en lo que viene muchas gracias eso es lo más importante le mando un beso muy grande a mi señora estamos esperando una bebita así que muchas gracias francisco que pasen muy bien mucha suerte y felicidades gracias